Y a gozar con la cumbia del rey de las cabritas Para todo Chile Toda la gente le compra Las colegialas no vacilan Los solteros y casados le compran Al rey de las cabritas Le compra el alcalde Le compran concejales Diputados, senadores Y hasta el presidente A los viejitos le gustan las cabritas A los muchachos le gustan las cabritas Para los niños y toda la familia El rey de las cabritas Él es el rey El rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa Siempre te da llapita Él es el rey El rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa Siempre te da llapita Y se baila con su carrito y una sonrisa Y se baila con el rey de las cabritas Ha gozado la gente En la Quinta Vergara En las playas de Chile Y al festival de María Pinto Marca registrada El rey de las cabritas Con su carrito y una sonrisa Con su carrito y una sonrisa Y se baila con el rey de las cabritas Y se baila con su carrito y una sonrisa Sabrosa Y se baila con su caresten Allá va Si tú lo sabes Ha comido el alcalde Y también los concejales Allá va Soy meliviano Caramba Denme la mano Amén.